Buenísima hermano, no sube una meme, ya te caigo hermanito, ya te caigo, bien, bien ahí, bien ahí Ah, esa granada, F ahí esa granada, vamos que se puede muchachos, vamos con la senpai, te llega uno, te llega uno con la senpai ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal mis muchachos y muchachas, espero se encuentren muy bien mi gente Como pudieron apreciar en el título y en la miniatura de este video mis panas, llegamos a gran maestro en duelo de escuadra clasificatoria Y sí, claro que sí, lo hicimos ahí con los panas, con los seguidores, con los suscriptores, con mis seguidores que me siguen allá por Twitch Y bueno, también suscriptores mis panas porque también hay varios de ustedes que vienen, que van de YouTube hasta Twitch A ver mis directos mis panas, así que por si aún no me siguen allá en Twitch, que allá juego con todos ustedes muchachos El link estará en la descripción y en el comentario fijado de este video Así que eso es lo que van a ver ahorita a continuación mis panas, esa partida con la cual llegué a gran maestro con mis panas seguidores Y pues eso es lo bonito, eso es lo especial que tiene este video muchachos Que lo hice, que llegué a gran maestro con ustedes, es primera vez que lo hago porque siempre como ustedes saben Yo emparo a los random acá en duelo de escuadra clasificatoria y siempre he subido a gran maestro con escuadra random Pero en esta ocasión les tocó a mis panas seguidores jugar conmigo Y bueno, de esta forma llegamos a gran maestro muchachos Y es lo que verán a continuación en esta partidita mi gente Que por cierto, tengo que decirlo porque si no se ve muy de buena calidad la partida muchachos Se ve un poco, bueno se ve bastante pixeleada Pero el valor sentimental que tiene porque lo hice jugando con ustedes Lo amerita, amerita que la suba Yo ya veré la forma en la cual mejoro los directos para que tenga una mejor calidad muchachos Pero de igual forma, muchas gracias a todos los que me hacen el aguante por allá Son altos capos, son altos cracks Yo doy todo lo mejor de mi mi gente en los directos Si quieres saber como yo soy en los directos pues te invito a que vayas allá Allá no me callo para nada, siempre estoy hablando Por esa razón casi siempre perdemos la partida Porque no me concentro en la partida, sino que siempre estoy hablando Entonces ya saben mis hermanos Así que muchas gracias por todo el apoyo mi gente Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Mis seguidores, mis suscriptores Los que me hacen el aguante allá por Twitch Muchas gracias mi gente Y también muchas gracias acá a los panas suscriptores Que me hacen el aguante por acá en Youtube también mi gente Muchas gracias mis panitas Espero disfruten del video, espero disfruten de la partida Y si es así, espero ya hayas reventado este video Con tu buen like mi hermano Te hayas suscrito al canal si aún no lo estás Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos mi hermano Así que gracias por todo el apoyo mi gente Su buen amigo Criba se despide Nos pillamos pronto en un nuevo video muchachos Los quiero mis panas Bye Esta partida es clave muchachos Esta partida es clave Bueno estos manes como que son un clan Se puso 9-9-9 un momento man Dale crack, dale dale Vamos por esa partida Pues esta partida es clave muchachos Traemos a uno por derecha Traemos a uno acá enfrente Este man está solo Primera sangre Bien ahí, bien ahí muchachos Bien ahí Vamos a andar esa partida gente Vamos a andar esa partida Vamos a andar esa partida Tocó contra puros heroicos En nuestra escuadra solo tenemos dos heroicos Un diamante 4 y un diamante 3 muchachos Así que vamos que se puede mis panas Vamos que se puede Mucho cuidado por allá senpai Y no soy uno más Mucho cuidado mis hermanos Vamos a ver si no encontramos a nadie por acá Avanzad M10, avanzad M10 Está despejado hermano Está despejado Primera sangre Bien, bien Vamos a ayudar allá Vamos a ayudar allá Buenísimo hermano No soy uno M Ya te caigo hermanito Ya te caigo Bien, bien ahí Bien ahí Lo tenés ahí No soy uno M Lo tenés ahí hermano 124, 124 Tienes 124 hermano Buenísima M10 Buenísima, buenísima Así es, así es Bien hermano No soy uno M Te paraste muy duro capo Te paraste muy duro Buenísima ahí, buenísima ahí Te paraste muy duro crack Ojito, tenemos nuevo seguidor Leandra Leandra Silva Bienvenida al stream Bienvenida al stream Muchas gracias por el seguimiento Muchas gracias Bienvenida wey Bienvenida Andamos acá subiendo En duelo de escuadra Clasificatoria Llegando a Gran Maestro A ver si podemos lograrlo ahorita Llegar al Gran Maestro Mis panas Puedo jugar Puedo jugar contigo Dice Lianpool 1WT Claro que si mi hermano Ya vamos a jugar crack Ya vamos a jugar mi capo Una vez lleguemos a Gran Maestro Nos vamos a poner a jugar Con los seguidores Así Duelo de escuadras Así que ya vamos a jugar crack Bienvenidos Y gracias por el seguimiento Caigámosle a ese Caigámosle a ese Caigámosle a ese A ver no No se puede escapar muchachos Buenísima ahí Buenísima ahí Buenísima acá muchachos A caer A caer Buenísima Así se hace Así se hace Mis panas Así se hace Vamos que se puede Esta es la partida Mis panas Esta es la partida Muchachos Vamos a ganarla Vamos a ganarla Mis panas Vamos que se puede ganar esto Ojito que se tiró uno Se tiró uno Traemos a uno Por acá Muchachos Se cayó Se va a eliminar Se va a eliminar Bien ahí Bien ahí Vamos a curarnos Vamos a curarnos Primera sangre A ver que ellos Solo por acá Asesinato doble Esa granada F ahí Esa granada Vamos que se puede muchachos Vamos que se puede Están haciendo emotes Y van perdiendo Así que motívense más Mis panas Motívense más muchachos Motívense más Con esos emotes ahí No dejemos que nos remonten Estos manes No dejemos que estos manes Nos remonten muchachos Vamos que se puede Mis panas Vamos que se puede Vamos que se puede Pana senpai Vamos panita senpai Yo sé que tú puedes Mi hermanito Dale con toda Dale con toda No te dejes De estos manes tóxicos Dale con toda Crack Dale con toda Traemos A tres por el fondo Muchachos Traemos a tres por el fondo Así que ya saben Mi gente Esos manes Se van a querer subir A la plataforma Traemos a tres por el fondo Uno de ellos ya subió Dos ya subieron A la plataforma Traemos a uno Por acá Tenemos a dos Arriba de la plataforma Gente Tenemos a dos Arriba de la plataforma Se tiraron Se tiraron Se tiraron Panas senpai Te llega uno Te llega uno Panas senpai Bien ahí Bien ahí Bien ahí Tenemos que correr Para atrás Tenemos que correr Para atrás Ocupamos apoyo Acá Ocupamos apoyo Acá Buenísima M10 Acá cae el último Lo mandamos Para el piso Mi gente Lo logramos Muchachos Buenísima partida Mis panas Así se juega Mis panitas Así se juega Buenísima partida Muchachos Nos sacamos Una muy buena partida Acá con los panas Así se hace Mis panas Así se hace Todo en el chat Gigi Mis panas Buenísima partida Muchachos Ojito con Yamin Viagran Está celebrando Si dice Buenísima Buenísima Buena Muy buena partida Cracks Muy buena partida Ahora veamos Ahora veamos Si nos dan El gran maestro Vamos a verificar Ahorita Muchachos Ahorita verificamos Si llegamos Al gran maestro Buena partida Mis panitas Muy buena Muy buena Excelente Vamos a ver Si nos dieron El gran maestro Ya Veámoslo por acá Y si Mis hermanos Vean Ya nos apareció El gran maestro Acá en el perfil De nosotros Acá arriba Y si le damos acá Ya lo tenemos Si le damos acá Ya lo tenemos Y como pueden ver Gran maestro 1 94 estrellas Rango actual Estamos En el rango 908 De los mil Gran maestros Que pueden haber Aquí en duelo de escuadras Así que Buenísima Mis panas El pana Senpai El pana No soy 1M Y el pana M1014 Buenísima Mis capos Así se juegan Mis panas Buenísima Buenísima Vamos a tirarnos Otra partida Mx iscribeteٹ Nele Mx iscribete Mx iscribete